En el once de Paco López hoy para esa victoria porque ha tapado todo lo que ha podido tapar en el segundo tiempo donde la mejora en ataque del Atlético es notable, después insisto de lo chato, chato, chato que había sido la primera mitad del todavía líder del campeonato, todavía dependiendo de sí mismo, así lo ha querido entender el equipo, estas son las mayores ventajas, ¿Sabía usted que el líder hasta ahora del campeonato ha desperdiciado o que más ventaja ha desperdiciado en la historia de la liga fue el Real Madrid? Le sacaba en algún momento ocho puntos al Valencia, terminó perdiendo aquel título, el Atlético llegó a tener ocho de ventaja sobre el Real Madrid, que está jugando su partido en el Zorrilla ante el Valladolid y que vamos a ver si es capaz de descontarlo. Barak Feber en esta edición de Fútbol Center, para analizar esto, hacía rato que al Atlético no lo veíamos caer, habían pasado partidos también en donde tal vez pudo hacerlo antes y no lo hizo Barak, hoy vuelve a ser un tanto, no sé si decir injusto el juego porque hay una, yo reitero eso, una mejora importante del equipo en el segundo tiempo que volvería a decirlo, tiene mucho que ver con el cambio de posición de Llorente que decide hacer Simeone. ¿Cómo estás Ricardo? Saludos también a Jared y a Chelis. Yo creo que es un partido normal del Atlético de Madrid, yo creo que es un partido como tantos otros con un marcador distinto al de la mayoría. Cierto que el primer tiempo fue un partido espeso como tantos otros del Atlético de Madrid, quiero decir, y cierto es que en el segundo tiempo el Atlético de Madrid, orillado por las circunstancias y con un levante que le sea la iniciativa, genera y genera mucho. Y los pequeños factores que al final son los que van a dictar qué marcador te llevas a casa cuando no te sobra nada y al Atlético de Madrid no le ha sobrado en esta temporada. Entonces, lo que es el tiro al poste en el remate de tiro libre de Luis Suárez, que le entraban todas, bueno, ahora esa dosis de fortuna o de centímetros, como le quieras llamar, va en contra del Atlético de Madrid. Lo que en algún otro momento habrían pitado penal a favor del Atlético de Madrid, como tantos otros penales polémicos sobre Oblak en esa última jugada en la que Oblak se va al ataque, bueno, ahora no se la pitaron al Atlético de Madrid. Lo que suele ser Oblak en su portería salvando cosas, hoy fue Cárdenas, una y otra y tres y cinco y siete. Todo lo que suele pasarle positivo al Atlético de Madrid, hoy le pasó a un levante que claramente jugó estos dos partidos, además, ejerciendo el rol de Atlético de Madrid, ¿no? Se ha caracterizado al Atlético durante toda la temporada. Escuchamos al Cholo Simeone, que ha dicho no va a buscar excusas, que ha resaltado la mejoría que terminó teniendo su equipo en el segundo tiempo y seguimos analizando el resultado de hoy. No busco excusas, nosotros somos los primeros que como entrenadores tenemos que darle herramientas a los futbolistas para encontrar soluciones porque en el segundo tiempo hoy las tuvo el equipo y obviamente nosotros los entrenadores somos los primeros que le tenemos que dar las herramientas a ellos, esté quien esté. Yo creo que el objetivo, cuando uno busca un objetivo y es importante llegar a eso y obviamente cuando uno lo logra es maravilloso, mucho más importante es el recorrido y el recorrido para llegar a eso tiene un montón de estaciones donde hay que pasarlas, donde hay obstáculos, donde hay momentos positivos, donde hay suerte, donde hay mala suerte, donde hay un juego, donde hay mal juego y es el camino que uno tiene que recorrer para llegar a ese objetivo. Cuando lo recorre y obviamente lo saca adelante, está claro que después lo disfruta mucho más, pero también hay que pasarlo y estamos en ese camino donde tendremos obstáculos y tendremos que llevarlos adelante de la mejor manera. Cuarto partido consecutivo, Chelis, en el que el Atlético se pone por debajo en el marcador, en este no ha sido capaz de empatarlo o de remontarlo y es el séptimo también en esa seguidilla en la que le hacen gol a un equipo que buena parte de sus éxitos, un poco lo decía Barak, los ha basado siempre en defenderse bien. Sí, pero este Atlético de Madrid ya es diferente, ya no es el Atlético de Madrid agarrado de una táctica fija o de alguna cosa suprema de su delantero X o de los dos delanteros que pudieran jugar. Este equipo ya te ataca y hoy sufre cuando le juegan a lo que el Cholo Simeone jugó siete años o ocho años y entonces en esta precipitación y en este tener que cambiar este rol, pues te topas con agua de tu propio chocolate. Y es ese el gran problema que tiene en estos partidos, jugándolo como antiguamente el siete años, pero júralo que lo hubiera ganado dos cero sin ningún problema, pero ahora la iniciativa siempre ya el Atlético de Madrid la tiene. Sí, aunque tampoco podríamos acusarlo de no asumirla, ¿no, Jared? Porque más allá, insisto, sí, el primer tiempo no es bueno en ese sentido, pero después termina siendo figura a Cárdenas y en general, y veíamos el dato ahora en estadísticas, en los dos partidos ante el Levante termina registrando más de cuarenta remates y termina sumando solo uno de los seis puntos que se jugó. Es que eso iba a comentar en el programa de la mañana, que al final este partido no termina ganando simplemente porque hoy el balón no quiso entrar, porque oportunidades subieron, porque oportunidades que crearon, oportunidades que se trabajaron, no oportunidades que fueron de casualidad o algún balón parado, como anteriormente lo hacían también y que lo hacían a la perfección. Hoy son de esas veces que sales frustrado por la derrota, pero entendiendo que ese partido lo pudiste haber ganado si es que el balón no hubiera entrado en esas oportunidades. Para mí creo que debe estar tranquilo, es cierto, pierde cinco puntos contra ellos, pero son de esas ocasiones que no encuentras respuesta a una pregunta del por qué pasó esta situación. Simplemente te queda darle vuelta a la página, seguir trabajando con lo que viene por delante, que han sido y que son buenos encuentros, pero también ponerte a analizar lo que has hecho y que han sido muchísimas cosas buenas. Entonces regresar otra vez a eso y estos dos capítulos prácticamente ponerlos a un costado y hacer que los jugadores no lo traigan rápidamente al siguiente partido, sino que lo dejen como algo malo de la temporada nada más. Es más, no sé si tan consciente era Simeone de lo que hoy Paco López le iba a poner un poco parecido, porque además había advertido que el partido iba a ser similar al del miércoles Barak, que consciente de que iba a tener que ser protagonista y tener mucho la pelota y asumir y buscar, pues esa decisión de arrancar con Joe Félix y con Correa como arranca, aunque vuelvo a lo mismo, prescindir en ataque de Llorente con todo lo que eso supone para el Atlético de Madrid. Sí, no había coincidido, al menos en los últimos meses diría yo, que los tres atacantes por distintas cuestiones no habían estado juntos y hoy sí, no en una formación hiper ofensiva tampoco, con Suárez en punta y con Félix y con el argentino Correa jugando más hacia la derecha, pero sí, no habían coincidido y eso sí se puede interpretar como una declaración de intenciones. Ahora, la verdad es que el Levante tampoco es que se haya echado atrás, el Levante le disputó la pelota durante el primer tiempo al Atlético de Madrid y ya cuando se fue 1-0 arriba, sí, le cedió totalmente la iniciativa, pero tampoco fue un Levante descarado tirándose a su portería de manera en la que renunció al ataque. Pero no estamos diciendo que Levante se echó para atrás, simplemente que jugó su partido, también lo fue el Atlético de Madrid y también le creó oportunidades, muchas más de las que Levante le pudo crear. Claro, Levante tuvo la pelota, pero no generó oportunidades, esa es la realidad. Y también es cierto que el Atlético de Madrid no se va a encontrar a muchos equipos de las características de Levante y las capacidades que yo ya sabía. A ver, yo te voy a decir, yo sabía que Levante le iba a sacar 4 puntos, pero sabía que uno por lo menos en los dos partidos le sacaba. Y bueno, le sacó más de los que mereció, honestamente, Levante. Aquí el único problema que yo sí observo es que así como de las crisis muchas veces sales ganando de casualidad, ganas un partido de milagro y sales de una mala racha y eso a partir del mal funcionamiento, pero de un buen resultado, puedes construir cosas y un ánimo que te haga salir de la crisis. En sentido inverso, hemos visto muchas veces equipos que van muy, muy bien, pierden de casualidad, porque podemos decir que pierde hoy el Atlético de Madrid de casualidad y eso va generando dudas. Y ojo con el calendario, porque viene el Chelsea al alza, viene el Villarreal, que siempre es un equipo competitivo y más en casa, y viene el Real Madrid. Así que sí podría ser el inicio de una crisis más allá de que en el juego todavía no se ve un Atlético de Madrid a la baja.